Volvemos con Bicilaguna, que es una iniciativa que busca juntar, reunir, encontrarse familias en torno a una mesa, comiendo, de alguna manera para acercar a las personas y romper esos prejuicios, estereotipos, racismos también que tenemos. Este año el tema de Bicilaguna, que en Hernani queremos que sea en los comercios, puesto que son espacios donde se reúne la gente, donde se encuentra la gente, donde se crean relaciones, estamos convencidas de que se crean relaciones y eso es justamente lo que buscamos en Bicilaguna, lo que se da en Bicilaguna.